Música de viaje número 5, nombre de la música, verano, autor Erling, recomendamos utilizar esta música de fondo en sus proyectos para dar un efecto energético, inspirador y motivador. Música de fondo Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick, tiene que dar crédito al autor de la música. Música de fondo 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 Música de fondo